Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. Yo no sé si a ti te pasa, pero en ocasiones hay flores que nos da miedo utilizar, que no sabemos cómo debemos de utilizarlas. Incluso hay flores que creemos que son tan frágiles que mejor ahí las dejamos y solo las apreciamos en la florería o en la tienda de flores. Una de esas florecitas son las frecias. A mí me encantan y he escuchado muchas veces personas que también les gustan mucho y cuando las compran, lo único que hacen es juntarlas todas, cortarlas y ponerlas en un florero. Hoy te voy a enseñar cómo hacerle para utilizarlas en un arreglo floral. El centro de mesa siempre es una buena opción cuando quieres hacer un arreglo floral para tu casa. Hacer un centro de mesa te va a permitir desconectarte de todas las actividades diarias y poder conectar con las flores, con tu creatividad, con ese florista que todos llevamos dentro. Una vez que te has acostumbrado a siempre tener flores como parte de tu decoración, te invito a que te animes y des el siguiente paso elaborando arreglos de flores un poquito más estructurados como este arreglo floral que hoy te voy a enseñar a hacer. Cuando de alegrar tu vida con flores se trata, las opciones son ilimitadas. A mí me encanta llegar con mis proveedores o donde sea que compre las flores con la mente en blanco. De esta manera me dejo sorprender por lo que la estación del año tiene para mí. Y eso es justamente lo que me sucedió el día de ayer. Llegué y me topo con la sorpresa de que había fresias y acacias. Son flores totalmente de invierno y de la primavera. Y aquí donde yo vivo es justo en este mes que encuentras acacia local. Inmediatamente supe que tenía que hacer un arreglo floral con estas dos florecitas. Recordé que el romero en mi jardín estaba completamente floreado. Entonces decidí comprar unas mini rosas para complementar mi adorno. Y también me acordé que tenía kumquats en otro de los árboles de mi jardín. Fue así como decidí escoger las flores para el arreglo floral que vamos a hacer hoy. No, 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 no. Yo te recomiendo tengas en tu jardín o en algunas macetas follajes que te pueden servir para este tipo de arreglo de flores. A mí me encantan los geranios. Tengo muchos videos donde los utilizo. Y lo padre de tener las plantas en tu jardín es que cada que los podas crecen más. Entonces siempre vas a seguir teniendo. Este otro follajito aquí donde yo vivo le llamamos springaray. Y me gusta por la caída y porque es muy suelto. También corté un poco de romero que me gusta para dar punta y además pues me gusta el color. Voy a colocar hacia los dos lados un poco de caída y un poco de altura. Ya con el alambre de pollo en su lugar puedo yo fácilmente ir colocando los follajes con la seguridad de que se van a ir quedando como yo lo deseo. Cuando tenemos una base con una superficie tan pequeña y una boca tan amplia fácilmente al colocar una flor se nos pueden mover del lugar. En cambio con esto vamos a ir encajando y se van a quedar justo en donde nosotros lo deseamos. Como puedes ver estos arreglos de flores son muy sueltos. Es un juego de follajes, formas, texturas y cada uno tiene su propio lugar. O sea, ya le di forma al arreglo que voy a realizar cuando le pongan las flores. Voy a continuar colocando las acacias que me gustan porque tienen mucha caída, mucha soltura. Entonces voy a seguir la misma forma de mi composición con estas bolitas amarillas que le dan mucho juego y hacen más divertidos nuestros arreglos florales. La forma del arreglo te la van a terminar de decir las flores. Son ellas quienes van dirigiendo en donde irlas colocando. Si te conectas y te dejas guiar estoy segura que te vas a terminar con una composición floral hermosa. Puede que ya te guste tanto que lo quieras dejar así y se ve bonito, se ve hermoso vez más. Pero pues yo le quiero poner las fricias y las spray roses únicamente las voy a usar para darle contraste. Hay muchas personas que no les gustan las fresias porque pues como puedes ver tienen unos tallos con mucha curva, muy no parejos. Entonces pues si es una flor que no puedes hacer que trabaje a como tú quieras. Es una de esas flores donde totalmente debes trabajar en base a su tallo y a su forma. A mí me encanta. Es una, si quieres comenzar a soltarte y empezar a conocer las flores y dejarte guiar porque las flores te vayan diciendo en donde y como. Te recomiendo mucho te compres unas fresias y hagas un arreglo floral con soltura y movimiento. Los bracitos que tienen los tallos de las fricias también te sirven para darle más soltura y movimiento a tu diseño de flores. Por último vamos a detallar con unos cuantos botoncitos de las mini rosas que van a servir para darle contraste al verde y todavía eso va a ayudar a que haya una explosión de colores. Las vamos a meter pegaditas a la base también nos sirven de alguna manera para cubrir el alambre de pollo pero queremos que vayan más adentro que nuestras fricias y todos nuestros follajes. Como puedes ver de un tallo podemos llegar a sacar varias flores. Voy a aprovechar estas que tienen, que quedaron con un tallo largo para que sean las flores que uso para dar el movimiento hacia los lados. Si te llegan a quedar algunos espacios donde se alcance a ver el alambre de gallinero los puedes cubrir ya sea con alguno de los follajes o con más flores. Esta parte de hacer un arreglo de flores yo le llamo detallar. Recuerda que a mí me encanta que me manden fotos de los arreglos florales que hacen. Déjame un comentario aquí abajo del video y yo te voy a contestar lo más pronto que pueda. También me encanta saber qué les parecen los videos, qué les gustaría ver más adelante. Recuerda que el objetivo de lo que yo estoy haciendo es dándote ideas, tips y sugerencias para que todos podamos disfrutar de la alegría que las flores aportan a nuestras vidas. De hecho, te invito a que veas mi presentación que tuve en TED Talk donde hablo precisamente de todos estos descubrimientos que he tenido sobre las flores en nuestra vida. Aquí abajo te dejo el link. También aquí abajo encuentras el link donde viene de qué se trata el reto floral y cómo puedes hacerle para que nunca te falten flores en tu vida. Recuerda que las flores nos hacen sonreír y cuando sonreímos producimos serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y la felicidad que brota del interior de una persona es alegría. Comienza hoy, comienza hoy a alegrar tu vida con flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.